...y se logró la detención de siete personas, asimismo tenemos armas de fuego largas y armas de fuego cortas que se encuentran aquí en este momento para ser fijadas y levantadas por nuestro personal de criminalística el personal médico, el personal de enfermería que se encontraba como rehén, están todos liberados afortunadamente no tenemos bajas, las personas se encuentran a buen recaudo, es lo que podemos informar no hay ninguna persona fallecida porque oficialmente escuchábamos que una persona que estaba en un se había sido victimada por lo que los presuntos delincuentes ingresaron no tenemos personas fallecidas, esa información hay que ser contendente no tenemos personas fallecidas, esa información hay que ser53, eso tiene que ser 50 años, no hay ninguna persona fallecida, esa información hay que ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.